Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestra cola de caballo 3000 miligramos. La cola de caballo es la planta medicinal diurética por excelencia. Tiene un elevado contenido en silicio, mineral indispensable para la formación del tejido conectivo, las uñas y los huesos. Además, la cola de caballo es rica en minerales como el potasio y el selenio y tiene propiedades antioxidantes y alcalinizantes. La cola de caballo es el diurético natural por excelencia ayudando a reducir la retención de líquidos. También ayuda a adelgazar y a perder peso. Es antiinflamatoria. Promueve una buena salud osteoarticular gracias a su alto contenido en silicio. Mejora la salud del cabello, de la piel y de las uñas. Y fortalece el sistema inmunológico. Hemos formulado nuestra cola de caballo a partir de 300 miligramos de extracto natural de las partes aéreas de la cola de caballo con un ratio de concentración de 10 a 1, aportando 3000 miligramos de cola de caballo por cápsula. Ofrecemos 180 cápsulas veganas, con lo que tendrás suministro para 6 meses de tratamiento. Además, nuestro producto es 100% natural, vegano, sin gluten, sin lactosa, sin estiarato de magnesio ni dióxido de ningún tipo, sin conservantes ni colorantes y está totalmente libre de ingredientes transgénicos. Los productos de iVital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en iVital. Tu salud es lo primero.